Para hacer este angelito vamos a necesitar la capa, el vestido, la peluca, pasamanería para la cabeza, la carita, un adornito, alambre, las alas, hilo y aguja y la pistola con silicona. Todos los moldes se encuentran debajo del video en un link que los lleva a donde están para descargar los moldes. Para la tapa vamos a utilizar un círculo, los moldes como les dije están en el link, con margen vamos a cortar de costura, en dos telas vamos a coser, vamos a dejar una abertura, damos vuelta y nos va a quedar así. Con una plancha vamos a pasarle acá y después vamos a dar vuelta así para formar el cuello. ¿Ven? Una vez que tengo listo esto vamos a hacer el vestido que yo lo hice en gaza cristal, lo doblé, le di forma de ondas acá abajo y la sellé con un encendedor. corté un rectángulo de 11 centímetros de alto por 18 de ancho, acá doblé, hice un pespunte, tiré, ajusté y uní y quedó el vestido, ¿ven? esto va a ir acá, así, una vez tengo esto voy a hacer la peluca que simplemente con lana en una regla, empecé a dar vueltas así, lo saqué, uní acá arriba con un nudo y acá corté y queda una peluca de pelo corto, a la cual voy a cortar el flequillo luego, las alas simplemente en tela doble con margen, le puse guata al medio, dejé una pequeña abertura, di vuelta y me quedaron las alas. la carita, ah, con un alambre hago acá una forma de círculo, torso acá para que vaya luego pegadito acá al angelito. la carita es un círculo de 5,5 centímetros en poliamida sin margen y ¿qué es lo que voy a hacer? simplemente voy a hacer el punto caracol atrás, punto cero atrás, voy a rellenar con vellón, voy a poner una bolita también pequeña acá de vellón, con la aguja la voy a sacar hacia afuera para que quede así puntudita, ¿ven? y voy a poner y voy a hacer la cara tradicional, ¿si? ya saben, es ida y vuelta, ida y vuelta 3 veces y entre cada ida y vuelta voy tirando bien y remato atrás y va a quedar así, ¿ven? muy bonita, rellénenla bien, por supuesto, ustedes depende de la tela que usen, puede estirar más o menos, entonces puede variar en medio centímetro, en un centímetro las medidas que le di, ustedes vayan viendo que quede bien con su muñeco, acá le pinté los ojitos, hice un pincel seco en los cachetes y le hice pecas, si no se animan a hacer los ojos, le ponen perlitas y queda hermoso también, bien, acá tengo un detalle para la, este, ah, y cinta para colgar del arbolito de donde ustedes quieran, entonces simplemente voy a pasar a armarlo, es muy fácil, vamos a pegar el vestido a la cabecita, acá, ahí, ven, lo apoyamos, también, ahí, ahora voy a pegar primero el pelito, ahí, voy a poner silicona, y voy a apoyar, pueden acomodar después también el flequillo para que quede más cortito, ahí, ven, aquí atrás voy a pegar nuestro adornito para la cabeza, ahí, ustedes lo calculan, ahí, ahí, después vamos a pegar acá al vestido, vamos a hacer un puntito acá atrás, ah, también vamos a pegar aquí atrás nuestra cinta, ahí, para colgar del arbolito, ahora sí vamos a, pegar aquí atrás, vamos a unir aquí, ahí, 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 y vamos a unir, ven, muy fácil, muy, muy fácil, vamos a pegar este adornito, ahí, ahí, miren qué bonito, que va quedando, y vamos a pegar también acá en la cabecita, vamos a ponerle un poquito más de silicona, vamos a ponerle un poquito más de silicona, después le recortamos un poco más del flequillo, y vamos a ponerle este adornito en la cabeza, vamos a ponerle un poquito más de silicona, ahí, y ahí, y ahí, simplemente, vamos a pegar las alas en la parte de atrás, ahí, miren qué bonito el angelito, está mirando hacia el costadito, le van a pegar bien las alas en la parte de atrás, le van a pegar bien las alas para que no caiga hacia abajo, ahí, y ahí tenemos a nuestro hermoso angelito, miren de fácil que fue hacerlo, la verdad que bonito, miren qué hermoso, qué simple, pueden hacer muchos para el arbolito de navidad, pueden hacer para vender, bueno, espero que les haya gustado, si les gustó, no se olviden de dar el ok, de que les gustó, y de suscribirse a mi canal, para poder ver todas las nuevas actualizaciones que van saliendo semana a semana, nos vemos!